¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video o más bien una actualización porque ya tenemos las cifras oficiales de muertos, de fugados, de devueltos a las cárceles, lo que está ocurriendo en Santo Domingo con los amotinamientos en la mañana. Veíamos el primer anuncio del presidente de sus condolencias vía Twitter, ni siquiera un video, ¿no? Algo personal, no, no, un mensaje frío, sin sentimientos, totalmente, pues, ahí, sin corazón, sin ningún tipo de mea culpa de hacer reflexión, un análisis interno y decir, el gobierno como tal lo estamos llevando de esta forma, estamos teniendo malos resultados y tenemos que cambiar la estrategia. No, solamente hay excusas y sacaderas de vuelta. O sea, yo no fui, fue otro. Otro tenía la culpa. Yo no. Yo ya cumplí con las vacunas, que es lo que se ha mantenido en tan solo este primer año de gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, tenemos todos los detalles porque les tengo también una... lo infaltable. Lo infaltable es la culpa de Correa. Y se los voy a mostrar todo a continuación. Así que, ya sabes, mis queridos amigos y amigas, si no lo has hecho, suscríbete en este momento para que te llegue toda la información y déjale ese buen like al video en señal de que apoyas a Sin Corbata y que te interesa las noticias de verdad, porque esto te tapan en los medios tradicionales, en la televisión sobre todo. Bueno, tenemos por acá cifras oficiales. Fabricio Vela dice, algunos datos tras la nueva masacre carcelaria. Ha actualizado, ¿qué? Hace no más de 20 minutos en Santo Domingo había 1.700 PPL, pero la cárcel solo tiene capacidad para 1.200. De ahí estamos re mal, con una sobrepoblación. Se fugaron 200. Hasta esta tarde habían sido recapturados 112. La cifra oficial de muertos es de 43. Ahora, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, dio una rueda de prensa. Usted sabe, ¿para qué se la voy a poner? Con lo mismo de siempre, ¿no? Hicimos esto, lo otro, le resumí la rueda de prensa con estos tres datos, pero hubo algo, un detalle. Cuando las cámaras se apagaron y un celular quedó grabando, se grabó justo cuando la asambleísta Viviana Veloz le increpa al ministro Carrillo y le dice, oiga, las cámaras del centro penitenciario estaban apagadas. Eso es lo primero que tiene que ser resuelto, eso es lo primero que tuvieron que constatar si servían para saber cómo están los diferentes puntos de la cárcel. Le dijo, pero las cámaras no sirven. ¿Fue adrede? ¿Así lo quisieron? ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno no tiene ni siquiera control de las cámaras de los mismos centros penitenciarios? Vamos a ver a continuación. Estas fueron las primeras palabras de Patricio Carrillo desde la cárcel de Santo Domingo. Veamos. Entre las dos y media y tres de la mañana fui informado de un amotinamiento en el centro carcelario Bellavista de la ciudad de Santo Domingo. Un enfrentamiento entre los mismos actores que el mes anterior generaron actos irracionales en la cárcel de Turi, en Cuenca, es decir, estas organizaciones que se autodenominan Los Lobos y un fraccionamiento de Helios 2R7. Al momento ya la Policía Nacional ha ingresado a los pabellones de mediana, de mínima y está este momento tomando las acciones operativas en el pabellón de máxima. Se han evacuado a heridos. Cinco personas están siendo atendidas en el dispensario de salud y dos personas ya han sido reportadas como fallecidas que han ingresado al Departamento de Medicina Forense de la ciudad. Además se evitó aproximadamente la fuga de 40 personas que fueron recapturadas inmediatamente en los cercos externos con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Nosotros nos estamos trasladando este momento para allá para hacer una evaluación y más tarde entregaremos información oficial respecto de los hechos sucedidos. Señor Ministro, tal vez no se recrudece la violencia en los otros centros carcelarios. ¿Se tiene ya previsto cómo actuar en Cotopaxi? Sí, estamos controlando, estamos disponiendo algunas acciones para tratar de contener y que no se desate una violencia en el resto de nosotros. ¿Ministro, tal vez la presencia de armas de Cotopaxi? ¿Por qué hay videos que están en redes y se escuchan? Sí, los problemas son absolutamente recurrentes. Vamos a hacer una limpieza de armas. Hoy vamos a iniciar al igual que como se hizo la vez anterior, el mes anterior, identificar cabecillas para trasladarnos a los centros de máxima, también en la roca. Vamos a hacer un barrido general y vamos a iniciar el censo penitenciario. ¿Se hablaba que en Ambato también habría alguna novedad? No, yo no tengo reporte de eso en la ciudad de Ambato. No, eso es simplemente un rumor. Se llevará los cabecillas. Bueno, así como se hizo el mes anterior, o sea, el tipo trabaja una evaluación mensual. No es que tiene que andar haciendo investigación recurrentemente, periódicamente, para saber y controlar diariamente el estado de las cárceles. No, es una vez mensual, así que ya tocó la del mes de mayo. Entonces, ya que se da estas situaciones, bueno. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos en pantalla el momento en que le arrinconan al que usted vio anteriormente, a Patricio Carrillo, y le dice, oye, ñaño, las cámaras no sirven. El gobierno no puede ser solamente testigo, es el que tiene que tener el control por algo es un gobierno. Escuchemos. Sí. Un momento con usted, ¿cómo está el comandante de la policía? Si nos permite, cinco minutos. Pero además, porque sí nos preocupa, ministro, con todo respeto, es que las cámaras de la cárcel no estaban funcionando y el EQ911 no reportó eso al organismo competente para poder subsanar esas falencias. Son uno de los graves problemas que pasan en Santo Domingo. La semana anterior atentaron contra la vida de un fiscal y es necesario que se instale y se activa una mesa de seguridad, ministro. Por eso queremos conversar con usted. Queremos hablar, ministro, con el comandante. Un minutito, por favor. Yo no sabía manifestado que tenemos que trabajar en los proyectos de seguridad para los ciudadanos. Queremos conversar cinco minutos con usted. Así es, ministro. Por eso venimos a conversar con usted. Así es, ministro. Aquí. Un momento con usted. ¿Qué tal? Cambiando el tema y a salir huyendo. Por acá tenemos el tuit de Viviana Veloz, asamblista de UNES. Veamos, dice. Fuimos al EQ911. Constatamos que no hay funcionamiento de varias de las cámaras de seguridad del Centro de Reclusión Social Bellavista. Pedimos al ministro de Interior la instalación de la mesa y declaración de emergencia de la provincia de Santo Domingo de Los Ácheles. Nadie está seguro. Es hora de actuar. Y aquí se viene, pues, un constante participación de Rafael Correa desde su cuenta de Twitter. Y él dice, esto es lo más triste del subdesarrollo. Tener los recursos y no saberlos usar ni mantener. Realmente es negligencia criminal. Desmantelaron el Ministerio de Justicia y toda la institucionalidad de seguridad. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. A lo cual se une a lo que dice Marlon Martínez Molina. Él es abogado, magíster en Derecho y identifica, comienza a identificar los puntos y factores de la crisis penitenciaria a través de los tantísimos informes que ha entregado la CIDH. Escuche con atención. Primero, dice, el debilitamiento de la institucionalidad. Diferentes entrevistas sostenidas durante la visita coinciden en que se ha debilitado el sistema penitenciario resultado de una serie de medidas de gestión gubernamentales. O sea, ese debilitamiento no es casualidad. Ojo, no es porque el día de mañana, listo, algo falló y todo el castillo se vino abajo. No, no, es porque constantemente, recurrentemente, el gobierno ha querido que esto se vaya abajo. Quitando recursos, quitando profesionalización, quitando la verdadera capacitación, quitando un sistema de rehabilitación. Todos esos sectores que no son, no son menos importantes que cualquier otro, causan tanto los amotinamientos, la pérdida del control de las cárceles y también la inseguridad en las calles. Porque el resultado de lo que pasa en las calles es el reflejo de lo que ocurre en las cárceles. Así que no es inventar la leche tibia. Segundo, dice, eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su impacto en el ámbito penitenciario. Esto empezamos desde Lenín Moreno. Siguiente. Corrupción. Al respecto, señaló que se caracteriza por el abuso o desviación del poder. Ya vemos noticias de abogados que los matan en las puertas de los hoteles, fiscales que los agarran en sus carros, autos incinerados con plata. Bueno, ya usted se va dando cuenta. Tercero, falta de registro adecuado de las personas privadas de libertad. Dice, el Estado de Guillermo Lazo informó que no hay un censo de población penitenciaria. Por eso era importante lo que les dije al inicio. Un centro de reclusión de solamente para 1.200 tenía albergado 1.700. O sea, una sobrepoblación bárbara. Bárbara, bárbara. Siguiente. Disminución presupuestaria. Falta de personal de custodia. Ausencia de política penitenciaria. No hay un plan. No hay un sistema. Bajos recursos. Disminución periódica de recursos. Por ejemplo, personal que son los guías penitenciarios. Que en vez de tener una preparación profesional. Una capacitación ardua. Tienen una capacitación de apenas un mes en un centro evangélico que nada se puede hacer. La verdad, ¿no? Situación del mecanismo de prevención contra la tortura y otros datos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Asamblea, la Dirección Nacional de Mecanismo de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo ha contado con un monto que será insuficiente. Así que, por todos lados, falencia. Sigue. Sexto. Obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios penitenciarios. Séptimo. Indultos. Indultos que han llegado o tarde o sencillamente gente que por manutención y que no es un peligro, pero que con otras medidas se le puede hacer a la persona que incumple con esto, pues que cumpla. No, se lo tiene con los otros delincuentes mayores y al final, pues, pueden ser estos de delincuentes. Los delitos menores, los principales perjudicados de estas crisis penitenciarias. Por ejemplo, veíamos testimonios en las distintas crisis penitenciarias que hemos visto desde Moreno en que dice una señora, bueno, él era padre de familia, estaba en la cárcel por manutención y lastimosamente lo mataron. Entonces, no, todo el mundo está mezclado, de paso ahí sobrepoblación. Condiciones de detención, las de probables condiciones de detención y las situaciones de extrema violencia a las que están expuestas las personas privadas de libertad constituyen en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante. En resumen, dice, y como dice Zaffaroni, desarmar económicamente un país produce muertos. Ahí está. En este caso, proviene desde la época de Moreno hasta la actualidad. Ahí está. Pero Carlos Vera, en su cortísimo cerebro, muy reducido, haciendo pues bastante referencia a su tamaño, pues yo supongo que es por eso, pero hay animales con cerebros tan diminutos, mucho más inteligentes, la verdad. Ahora, dice Carlos Vera, cada vez que el país y el gobierno deben enfocarse en cuestiones cruciales para el correísmo, esta semana Polit y Glass estalla una nueva masacre carcelaria. O sea, seguimos con el cuento chimbo y barato de que la crisis penitenciaria es culpa de Correa, o sea, no hay más. El tipo es el abanderado y caballero del grupo Club de Fans de Rafael Correa, literal. O sea, es el cachiporrero mayor, que no duerme, no descansa, sino echarle la culpa hasta, no sé, de su corta estatura, de que es Correa el culpable, el que con su influjo psíquico, pues le hizo esto. O sea, señoras y señores, por favor, yo creo que hay asuntos mucho más importantes en estos momentos como para seguir con el mismísimo cuento y mucha gente que le cree. Ojo, por ejemplo, aquí tenemos 782 personas, ¿qué le creen? Sigue, porque no fue, cualquiera dice, bueno, un tuit puede ser un error, pero dos tuit. ¿Quién vigila en el gobierno que la impugnación al habeas corpus de Glass sea impecable para que no quede en ridículo la orden del presidente de apelar? Glass, Correa. Lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo y solamente gira ahí. El problema es tu jefe, es tu patrón, Carlos. Abre los ojos, no estás, no estás tan lejos y no estás tan tarde. Abre los ojos por lo menos una vez en tu vida, haz una buena de tantas malas. Dice, cuando la realidad abofetea en la cara a Guillermo Lazo, los asesores del régimen, Carlos Vera y su hijo, vinculan al correísmo en la crisis carcelaria. Una de las causas del estado fallido es por la eliminación del presupuesto de inseguridad y que esos fondos enriquecían a los Vera, ¿no? Dándoles carro, seguridad privada, que les ayude a llevar la bollita, la palita, la pelota para la playa de Carlos Vera. O sea, eso se puede utilizar realmente donde se tiene que utilizar. Rafael Correa al final dice, las fotos de la masacre en la cárcel de Santo Domingo no las he visto ni en los peores etnocidios de algún estado fallido. La oligarquía y sus medios asustaron a sus votantes para que voten por Lazo. Hoy estamos convertidos en una tierra de nadie. No es Sinaloa, no es Venezuela, no es Colombia de los 80, es tierra de nadie, literal. Ecuador, tierra de nadie, queda hasta buenísimo para un cortometraje o un documental en Netflix. Y bueno, si quieren detalles de dónde está el presidente, el presidente está en Israel, que por cierto, el viajecito nos durará una semana. Y el vicepresidente, ¿dónde está? Bueno, el vicepresidente en cambio está en Costa Rica. Y si tú lo quieres ir a recibir al aeropuerto, bueno, aquí hay una muy buena opción. Dice, lanzan pintura al embajador ruso en Polonia. Nadie se fue a la cárcel, no estás atentando contra la vida de nadie, no estás atentando a los derechos humanos de alguien, le echaste pintura a una autoridad que tiene obviamente todo el desprecio de la gente que está en medio como los daños colaterales de las malas decisiones políticas de los altos mandos por no ceder. Vemos a los ciudadanos que están en medio de esto. Y esta fue la reacción y esto pasó por allá, en el primer mundo, en Europa. Vamos a ver el ejemplo que nos da Europa. ¡Aziente! 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 Pero si a Guillermo Lazo le gusta tener los zapatitos rojos, a lo mejor le gusta tener la cara roja. No lo sé. Hasta aquí la información, mis queridos amigos. Lastimosamente, con un inicio de semana bastante fuerte, y luego de pasar un agradable momento, al cual aprovecho nuevamente para enviarles un feliz día a las madres, el día de ayer, domingo, hoy nos despertamos con este sinnúmero de cosas. Amotinamientos, sin autoridades en Ecuador, presentes, marchas y protestas de la UNE. ¿Qué más podemos pedir? ¡Ah! Y por cierto, el Banco Guayaquil subió su capital, su patrimonio. Sí. Al menos el único que está bien aquí es el Banco Guayaquil. Y tiene mucha referencia con Guillermo Lazo. Hasta aquí los detalles. Nos vemos hasta un siguiente video. Ya saben, suscríbanse al canal, dejen su me gusta, y nos vemos en un siguiente video aquí en 5 Horvata. Un abrazo.